Ahora, al trabajar con Access, si bien pueden hacer las cosas de una forma un poquito más sencilla, también es un poco más restrictivo, ya que las bases de datos en Access son como más personales. No tienen tantos accesos en cuanto al número de usuarios, es más complicado que varios usuarios se conecten a una misma base de datos, estando en diferentes computadoras, en diferentes redes. Lo que veíamos era que, por ejemplo, con MySQL, sucede como con la mayoría de los manejadores de base de datos. Ustedes tienen un servidor de base de datos y varias personas pueden estarse conectando a esta misma base y estar viendo la información que otras personas cargan o actualizan. Otra de las situaciones con Access son las restricciones para crear consultas. En Access pueden crear ustedes algunas consultas, algunos queries, pero si lo hacen desde el editor visual, es un poquito más sencillo hacer una consulta en el editor visual, pero también solo pueden hacer consultas más sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí les voy a compartir mi escritorio. Listo, para Access, pues lo primero que hacen es ubicar el programa dentro de su menú inicio de Windows. En este caso, si es Access 2016, lo encuentran en el grupo de programas de la letra A, y en caso de que sea alguna versión anterior, lo encuentran en la letra M, dentro de la carpeta de Microsoft Office, en donde tienen todo el Office instalado. En esta ocasión, vamos a trabajar con la versión 2016. En este caso, al trabajar con Microsoft, el crear una nueva base de datos es como crear una... un archivo de Excel o un archivo de Word. Comenzamos por esa forma sencilla. Seleccionamos nuevo. Nueva base de datos en blanco. Nos indica en dónde vamos a crear esta nueva base de datos. En este caso, yo la voy a crear en mis documentos. Y vamos a trabajar con un modelo como el de inscripciones, alumnos que se inscribían en materias, para checar algunas de estas... de estos detalles en la base de datos. Le voy a poner de nombre a mi base de datos inscripciones. Y la creo en mis documentos. Hago clic en Create. Y con esto ya se crea la base de datos que yo tenía. Que yo iba a crear. Se creó en... Se creó aquí en mis documentos. Así yo desde aquí ya me voy a mis documentos. Puedo ver que la base de datos ya está creada. Y se llamaba inscripciones. ¿Va? Si recordamos, para esta base de datos nosotros teníamos tres tablas. Una tabla que era para el alumno. Una tabla para las materias. Y una tercera tabla, que era la tabla de inscripciones. En la cual nosotros relacionábamos al alumno con la materia que inscribía. Entonces, tenemos también pestañas en la cinta de opciones. O tabs. Y en ella podemos estar haciendo diferentes acciones. O ejecutar diferentes comandos. Uno de los comandos... Una de las pestañas más importantes es la pestaña Create. En Create es en donde nosotros podemos crear diferentes tablas. Podemos crear queries. Que podemos crear formularios para el ingreso de datos. O para mostrar datos. Y también reportes. Que en realidad los reportes, pues lo único que van a hacer es mostrar los resultados de un query. Pues de una forma más agradable. Vamos a comenzar creando la tabla. Tenemos dos formas para crear la tabla. La primera forma es creando la tabla directamente. Yo me voy al nuevo. Y te aparece por default una columna que se llama ID. Que es para la llave primaria. Aquí en donde dice Click to add. Ustedes pueden comenzar a meter datos. Y con estos datos crean una nueva columna. Y así lo van creando. En este caso, por ejemplo, si dan doble clic sobre un encabezado. Se puede cambiar el nombre del encabezado. En este caso, si es la tabla de alumnos. Puedo indicar que es la columna de matrícula. Y puedo tener, no sé, este. Esta matrícula es automática o como autoincrementable. No sé, pueden tener el nombre. El apellido paterno, materno. Doy clic en los encabezados para actualizar el nombre de las columnas. Este sería el nombre. El campo apaterno. El campo amaterno. Este, no sé, el sexo. Sí, si dan clic aquí en la flechita. Se despliega un combo con las opciones del tipo de dato. Que puede ir en este campo. Puedes seleccionar el yes or no. Y puedo poner como encabezado de la columna el sexo. Si tiene una, si está chequeada. Quiere decir que el sexo es masculino. Si no está chequeado, podemos decir que el nombre es femenino. Podemos tener a otra persona. Por ejemplo, ahorita en la sesión. Ahorita en la sesión está Juan Cabrera. Juan Cabrera. Sánchez es masculino. Tenemos a Aníbal Paredes Martínez. También es masculino. Tenemos a Aurora Barrera. Aurora Barrera Pérez. Tenemos a Vanessa Carrasco Uribay. Perdón, aquí está Aurora. Aurora es femenino. Entonces, no chequeamos la casilla del sexo. Entonces, con esto, chicos, ya ustedes crearon la tabla. Hicieron internamente el Create Table. Y cada vez que yo iba añadiendo una nueva columna, una nueva fila, iban haciendo un Insert Into en esta tabla. Si cierran la tabla, les va a pedir que guarden los cambios. Dicen que sí. En este caso, esta es la tabla de alumno. Ingresan el nombre de la tabla. Y ya lo tienen. Entonces, aquí ahorita, de una forma muy sencilla, ya crearon la tabla e ingresaron datos. No tuvieron que hacer un Insert Into, esto, 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 como lo hacíamos en SQL. Aquí el problema es que, como les decía, no les van a caber tantos datos, porque es una base de datos más personal. Entonces, a la larga, cuando ustedes quieran estar abriendo sus archivos de datos, si los archivos son muy grandes, Access se va a comenzar a trabar. Si necesitan que varias personas se conecten a su base de datos, pues va a ser complicado. No pueden compartir la base de datos. De una forma tan sencilla. Y bueno, otra de las formas para crear las bases de datos son a partir del diseño de la tabla. En este caso, funciona más o menos como lo hacíamos en el MySQL Work Branch. Yo tengo mi estructura de la tabla. Voy a poner el nombre de los campos, el tipo de dato, si es una llave primaria o no, de una forma visual. Entonces, si es una materia, puedo tener, por ejemplo, el ID de la materia. Que sería un tipo numérico. También, como les había dicho, tenemos cinco tipos de datos básicos. Son los datos enteros, decimales, fecha y hora, texto y boleanos. Aquí en Access también tenemos esos datos, solo que los tenemos con distintos nombres, tal y como Access los va nombrando por sí mismo. Usamos textos cortos y largos, datos numéricos, que sirven para decimales y enteros. Datos tipo fecha, hora, datos tipo moneda. En este caso, el tipo moneda es un caso específico del tipo decimal. Es un decimal con, perdón, es un, sí, un dato decimal con una cantidad específica de números decimales. Tenemos autonumber, que es como cuando nosotros en SQL creábamos nuestras tablas con una columna, que era normalmente un ID, y era autoincrementable. Tenemos los campos YesNow, que en realidad es un campo tipo boleano. OLE Object, si no mal recuerdo, chicos, es para guardar como archivos completos. Hipervínculo es en realidad un campo tipo texto, pero Access lo que va a hacer es que ese texto lo va a mostrar como si fuera una URL con un vínculo. Entonces, si tú le das clic, te lleva a ese hipervínculo como si fuera una página web. Tenemos Calculated para campos calculados. Entonces, en este caso, el ID de la materia, como va a ser llave primaria, lo vamos a dejar como autonumérico. Si este va a ser mi llave primaria, entonces, le doy clic derecho y selecciono la opción de Primary Key. Se pone una llavecita y ya sé con esto que es una llave primaria. En la parte de abajo, yo puedo ver diferentes propiedades para el campo. Entonces, el tipo de dato es un entero largo, incrementable, sin duplicados. Entonces, como es una llave primaria, pues no puede tener duplicados. El otro campo era el nombre de la materia. El nombre de la materia va a ser un texto corto. Puedo indicar el tamaño del campo con el Field Size. Y puedo... En la parte de indexados, puedo indicar si el campo es indexado, es decir, si se va a crear como un índice sobre este campo, si va a tener duplicados o no va a tener duplicados. También la opción de que si el campo puede ser nulo o no nulo. Esto lo indico con Require, en donde yo indico si el campo puede ser, es requerido o no es requerido. Si siempre tiene que estar ahí o no tiene que estar. Si puede o no haber un valor para este campo. En este caso, pues sí, el nombre es requerido. Y puedo indicar el número de cuatrimestre en el cual se imparte esta materia. En este caso, ese sería un dato tipo number. En Field Size, tengo que elegir qué tipo de número. Si va a ser un número entero, un número entero largo. Si va a ser un número double. El número double es similar al decimal. Es decir, es un número con decimales. Entonces, en este caso, el cuatrimestre solo va a ser un número entero. Nuevamente, si va a ser requerido o no. En caso de que fuera un decimal, yo tendría que indicar cuántos números decimales voy a estar manejando para este campo. Cuántos dígitos van a pertenecer a la parte decimal. Una vez que ya crearon la estructura de su tabla, ya pueden cerrarla. Y graban el nombre de su tabla. En este caso, es la tabla materia. Finalmente, le pueden dar clic y ya les aparece la misma tabla. Con las columnas para que ustedes puedan empezar a ingresar sus datos. En este caso, no sé. Tienen la materia de base de datos, que se imparte en el segundo semestre. Tienen la materia de estadística, que se imparte en segundo. Tienen la materia de introducción a la economía, que se imparte en primero. ¿Qué otras materias tienen, chicos? En el cuatrimestre que quieran. Introducción al comercio internacional, marketing mix. Ok, a ver, introducción, ay, 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 ¿qué hice? Introducción al comercio internacional. ¿Qué era este? ¿Ese es en primero, segundo, tercero? Segundo. Marketing, mezcla de marketing. Sí, profesor. Es en que... Sí, yo no hice el mundo. Ok. Ok, y entonces, así pueden tener ustedes varias... Varias materias y van ingresando los datos. Después, seguiría la tabla de inscripciones. En este caso, la tabla de inscripciones va a tener un... La matrícula del alumno va a tener el ID de la materia y va a tener una calificación. La calificación podemos tomarla como numérica y vamos a tener... Tomarla como decimales. Ok. Que sea una calificación con dos números decimales. Ahora, aquí es importante que la columna matrícula sea del mismo tipo que la columna matrícula en la tabla de alumnos, para que podamos relacionarlas. Entonces, aquí vuelvo a abrir mi tabla de alumnos. En la pestañita Home, yo puedo ver la vista de diseño. Y puedo ver que era autonumérica. La columna matrícula. Entonces, el tipo que corresponde a un autonumérico es un entero largo. Entonces, aquí simplemente yo lo voy a dejar como tipo numérico. Entero largo. Y lo mismo voy a hacer con la materia. La materia. El ID de la materia es autonumérico, que corresponde con entero largo. Entonces, el ID de la materia de la tabla de inscripciones va a ser ahora numérico, entero largo. Entero largo. Y listo. Y listo. Entonces, tengo la tabla. Esta es la tabla de inscripciones. Me muestra, access, me muestra un mensaje indicándome que la tabla no tiene llaves primarias, que si quiero crearle una. Entonces, en este caso, pues ya depende del diseño de cada tabla. Cada tabla, si le insertamos o no una llave. En este caso, yo le voy a decir que no, no, no quiero ninguna llave en la tabla de inscripciones. Y listo. Ya creo la tabla. Pero aún no están relacionadas estas tablas, las tres tablas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es relacionarlas. Para crear estas relaciones, me voy al database tool, relationships. Y tengo mi tabla de alumno, mi tabla de inscripciones y mi tabla de materias. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar la matrícula del alumno con la matrícula en inscripción. El ID de la materia con el ID de la materia en inscripción. Y volvemos a tomar las cardinalidades. Uno a muchos, uno a uno, etcétera. Entonces, aquí, un alumno puede inscribir muchas materias. Para indicar esto, selecciono el campo de alumno, le doy clic y lo arrastro hasta la tabla de inscripciones sobre la columna matrícula. Suelto. Y ya me dice, ¿sabes qué? Vas a relacionar de tu tabla alumno la matrícula y de inscripciones también la matrícula. El tipo de relación va a ser de uno a uno, o a muchos. O sea, un alumno puede meter varias inscripciones. Vamos a forzar integridad referencial. Y la creamos. Entonces, ahora ya te dice aquí, un alumno, por eso se pone el uno, puede tener muchas inscripciones. Por eso se pone aquí el infinito. Entonces, es de uno a muchos, hasta aquí, hasta inscripciones. Ahora, con la materia. Una materia la voy a relacionar a partir del ID de materia. Si los campos fueran diferentes respecto al tipo de dato, yo no podría relacionarlos. ¿Va? Por eso es importante que los datos correspondan al mismo tipo de datos. Y bueno, con esto ya están relacionadas nuestras tablas. Podemos cerrar la vista del diseño de las relaciones. Guardamos estas relaciones. Y ahora sí, ya todo va a estar relacionado. ¿De acuerdo? Entonces, dudas, chicos? Como añadimos la relación, por ejemplo, aquí ya en la matrícula de Rubén, se añadió, perdón, en la matrícula de cada alumno se añadió un botoncito de más que me indicaría las materias y las calificaciones en las que el alumno está inscrito. Entonces, yo puedo tener nuevamente de la materia. Tengo al alumno. Tengo la materia. Y si quiero generar una inscripción, yo puedo decir, por ejemplo, que Rubén, el alumno 3, inscribió la materia 1 y la materia 2. Entonces, Rubén era la matrícula 3, inscribe la materia 1 e inscribe la materia 2. Ahí está. Matrícula 3, inscribe la materia 1 y la materia 2. La calificación que se obtiene es, no sé, en esta sacó 7. Y en esta sacó 8. Automáticamente, yo aquí ya veo a Rubén. Perdón, aquí veo la materia y veo que tiene una persona inscrita. Es la persona con la matrícula 3, calificación 7. En estadística veo una persona con la matrícula 3, calificación 0, porque todavía no se guarda el 8. Ahora sí, ya aquí está. Ya me aparece el 8. Por el lado de los alumnos, yo tengo a Rubén. Y veo que tiene inscritas las materias 1 y la materia 2, en donde sacó 7 y 8 respectivamente. Si no hubiera creado las relaciones en ACCESS, no podría haber estas relaciones en este momento, ¿va? Dudas hasta ahorita. Básicamente lo que vimos fue cómo crear tablas, relacionarlas e ingresar datos. Serían como crear las operaciones del Create Table y el Insert Into. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profesor. Creo que me equivocan el nombre de Vanessa. O... Ah, con L. Uli. Ok. Ah, qué caray. Ahí está. Ya. Listo. Entonces, este... Bueno, ya va a terminar esta sesión. Salimos y volvemos a conectarnos para que les enseñe cómo hacer consultas, los Select, ¿va? Sí, profesor. Ok. Va, regresamos entonces, chicos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. No, ya no. No, no, ya no. No, 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 no. Gracias.